Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¡Bienvenidos! Aquí me ha hecho uno yaima. El arco, la vía del herrero, capítulo número 4. Ya lo sabes, si te gusta, suscríbete, un like, que se agradece. Y de paso, pásate por el tiki-toki. Ahora, eso nada más. Ahora sí, les dejo con el capítulo. Locos, que se viene, que se prendió esto, que se prendió. Joder, ¿cómo lo dejó el pescado? Bueno, 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 bueno. Para variar, muy chido. A ver, a ver. ¡Toma! Le digo en esa especie de cosa que está encima de su lomo, ¿no? Del pescado. Y adiós, muy buenas, pescado. La vasija. Ah, ya, por lo que esto fue... Sí, esa cosa que estaba en su lomo fue en la vasija. Madre mía, el niño. Pero es muy chido, es súper frío, el muy chido. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace el niño? Madre mía, me había olvidado de esto, del... Pantén. ¡Esquíbalo! ¡Joder! Le cortó la cabeza. ¡Oh, se sigue dividiendo esta cosa aún! ¡Oh, ahora sí te has frito pescadito! ¡Ah! Se ve feo, Tanjiroal. Son más poderosos cuando están divididos. ¿Cómo, cómo? En todo caso, está mal la traducción. Entonces, mientras que más se dividen, más débiles se hacen. ¿No? Creo que sí que ese poder de la lengua me gusta. Tanjiro, bro. ¡Oh! Maldito pajarraco. Con forma de demonio. ¡Oh! 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 Detrás de ti, crack. ¡Oh! Ahora, Tanjiro. ¡Hazte que está pesa, maldita boca! ¡Ahí está eso! ¡Córtale la maldita boca! Ya me tiene harto su ataque de... ...botando rayos de la boca. Tanjiro tiene el control de la pelea. No creo, bro. Creo que ya tiene el control de la pelea, creo. Bueno, por lo menos no sangré tantos. No sangró tanto. Pues apúrate, crack. Acá está con la situación de Genja con Nezuko, ¿no? ¡Oh, Dios mío! Hasta me duele a mí, ¿no? ¡Oh! ¡Viejo! Ojo, se está moviendo Se han confiado ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué está hablando? Está diciendo alguna especie de ritual, creo Ojo Desapareció ¡Vamos! Otra vez el bendito bastón Muy de acuerdo Bakú Viejo, ¿qué vas acercándote a Genesuko, viejo? La ha atravesado, loco ¡Oh, la muñeca! ¡Wow! Ne estoy correspondiendo Le voló todo en la quijada ¡Oh, la muñeca! Le dobló el brazo ¡Holy shit, Neesuko! ¡Toma! Con tu propia hojita ¡Crack! Adiós, muy buenas Con su hojita Con su hojita Al cuello Maldita Sebas Me tengo harto de ese maldito bastón La verdad ¡Oh, la pobre Maldita se está electrocutando! Tanjiro, apura Que tu hermana se nos va Tanjiro lo vienes diciendo hace rato ¡Oh, bro! Shinesugawa Kenja ¡Recuérdalo bien! ¿Qué va a pasar? ¿Por qué me ponen así esta música? Algo se viene ¡El hombre que te va a matar! Es una finta Exacto, ya tiene Caítes redondito La rodilla Con rodilla y boca Atravesado La traducción no es del todo buena Estoy viendo Pero más o menos se deja entender ¡Toma! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Bien Llegaron ¿Qué le haces a la pobre Nesuko? Bro Nesuko está siendo electrocutada Está siendo electrocutada, bro No puede atravesar nada que tenga mis células ¡Ojo! Atravesa todo Pero menos Su propio cuerpo Tanjiro Sabe usar la cabeza Córtalo de una vez Ah, bueno, bueno, bueno Buena, buena Muy buena Tanjiro Ahora sacale el bastón Maldito bastón Rápido Rápido, Tanjiro Rápido Apúrate, 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 apúrate Apúrate Date cuenta Date cuenta Por atrás Bueno, no te atravesó Ay, Nesuko Muy bien Salvándolo, Nei-chan Como desagradable, viejo Es hermosa Esa técnica Ese rojizo Me gusta Esas llamas rojizas Me gustan Los mandó al sótano Bro Nesuko y Tanjiro Están totalmente fuera Totalmente out Uy, uy Más de esos Benditos pescados Por favor Al jarrón Al jarrón Dale al jarrón Señor Haganesu Apúrese con el bendito La bendita katana Lo necesita El gran Tanjiro Hijos de mi vida Denle al jarrón Al jarrón Aguanta Este, este Este cuervito Será Sí, sí, sí Llegó la hora Le llegó la hora A la mega waifu Confío en ti A la mega waifu De la mega waifu De la mega waifu En mi vida